Allá en el rancho grande La rancherita que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero de los comienzos de lana Me los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía El punto de los rancheros En tener tu buen caballo Pa' ensillarlo por la tarde Darme la vuelta al vallado Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre me decía Gracias. Gracias.